Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Hoy vamos a comentar un poquito acerca de la película de Dragon Ball Super de 2022 La película que se va a lanzar en 2022, que ha anunciado ya Kira Toriyama Y que está disponible en la página web oficial de Dragon Ball Hoy vamos a dejar el vídeo para la película Ayer no pude subir vídeo, con lo cual lo siento, estoy preparando vídeos de Kakarot, de Xenoverse, de Fighter Pero ahora mismo estamos jugando en Twitch a Resident Evil 8 Ahora mismo quiero decir, todos los días, por la noche, en el canal de Twitch Me lo estoy pasando genial y es realmente increíble poder contar con vosotros Así que os dejo el enlace en la descripción y ahí podéis entrar y podéis verme jugar Y la serie se va a subir al canal secundario de MarkFG Hoy vamos a hablar de lo que se está comentando desde hace mucho tiempo Se está comentando acerca de Yamosi Como nuevo personaje de la película de Dragon Ball Super de 2022 Como ya sabéis, Dragon Ball Super va a volver en formato de película Y lo va a hacer con un personaje misterioso Misterioso no quiere decir nuevo, ¿vale? Van a ver nuevas escenas, nuevos combates, en fin, un montón de cosas realmente increíbles Y solo lo podía hacer Akira Toriyama Está liderando este proyecto, aunque hay otros colaboradores que están desarrollando toda la película El director de esta orquesta es Akira Toriyama Quiero darles mi opinión de lo que se está hablando hoy en día Y bueno, ahora se está hablando de Yamosi Para muchos de vosotros no sabréis quién es Yamosi Yamosi, os voy a explicar quién es Lo voy a poner aquí ahora en un momentito Y cada vez que pasa algo nuevo Se va a presentar un nuevo personaje de Dragon Ball Siempre, pues bueno, pues tienden a hablar de Yamosi Siempre está Yamosi con la palabra en la boca De hecho, cuando iba a salir la película de Dragon Ball Super Broly Que había un villano que no se veía Antes de revelar el nombre de Broly No se veía muy bien Se veían los ojos La gente creía que era Yamosi Y ahora, pues con la nueva película Otra vez Vuelve a escucharse Yamosi Os voy a poner por aquí una imagen Esta imagen es un Ozaru dorado Cuenta la historia Os lo voy a resumir Cuenta la historia que Yamosi Es el primer Super Saiyan legendario Y el Super Saiyan que consiguió alcanzar el Super Saiyan Dios Pero como no lo supo controlar Toda esa energía en su interior No la pudo controlar Explotó Y con ello se cargó su planeta El planeta se llama Porque no me acuerdo del nombre del planeta Lo tenemos por aquí Se llama Planeta Sadala Del Universo 7 Hay personajes del planeta Sadala Como puede ser O ropas Ropajes de personajes del planeta Sadala Como puede ser, por ejemplo Shallot Del Dragon Ball Legends Si estáis jugando al Dragon Ball Legends Aquí os voy a poner unas imágenes Del Super Saiyan Legendario Porque se dice que el Ozaru este Era de color dorado Y Sadala era el primer planeta De origen de los Saiyans Antes incluso que el planeta Vegeta Se cuenta que Yamosi es el Super Saiyan legendario Y que Yamosi es aquel Super Saiyan Que consiguió el Super Saiyan God De forma natural De forma nativa Por así decirlo Esto será una historia muy bonita Y en algunos acontecimientos De Dragon Ball Z Lo explican De hecho Voy a buscarlo por aquí Porque no sé si es en Dragon Ball Z O no sé dónde Pero Lo comentan Lo citan ¿Vale? La leyenda decía Que el Super Saiyan legendario Era una transformación Que apareció hace Mil años Y tenía más poder Que un Saiyan normal En el episodio 66 Se muestra al Super Saiyan original En un flashback Que describe Vegeta Como una especie De mono gigante dorado Ahí lo tenemos En el 66 De Dragon Ball Z Y efectivamente Murió por no saber controlar Y dominar todo su poder Seguramente al aumentar Tanto su poder Y no controlarlo Explotó Creando una gran explosión Que destruyó el planeta Sadala El auténtico y primer planeta De los Saiyans Antes del planeta Vegeta Todo eso es muy interesante Y bueno Tiene nombre Yamosi De soja verde Ya sabéis que A Akira Toriyama Le gusta mucho poner Pues bueno Pues nombres A los personajes de Dragon Ball Nombres de verduras ¿No? Por así decirlo Es muy interesante el concepto Y es muy interesante Que se esté empezando A hablar de Yamosi Pero yo no creo Que sea este personaje El que van a lanzar En Dragon Ball Yo no creo que lo sea Ahora bien Este personaje Es bastante importante Y bastante interesante En cuanto a Dragon Ball Se refiere A mi me gustaría Comentaros una cosa Muy importante Y es que no adelantemos Acontecimientos Porque siempre con Dragon Ball Los fans Tendemos A adelantar acontecimientos Y luego nos llevamos Una sorpresa Yo creo Que En la Japan Weekend Del año que viene O de este año A finales O en la Tokyo Game Show O algo de eso Veremos Informaciones Y seguramente Veremos un teaser O veremos algo Ya está anunciado El proyecto No está muy avanzado Pero yo no creo Que vaya a ser Yamosi De todos modos Introducir en una película De Dragon Ball A Yamosi Descartaría El que estuviese En Goku Vegeta Y compañía Si que podría estar Bills Como Dios de la Destrucción Pero no estaría Goku Algo Que en Dragon Ball Super Creo que no encajaría Del todo bien Porque los fans Adoran muchísimo A Goku Y en una película De Dragon Ball No introducir a Goku Sería algo realmente curioso De todos modos Yo quiero que en los comentarios Me pongáis Que os parece esta idea Y si creéis realmente Que va a salir Yamosi Como personaje De la película Yo creo que no Yo creo que Van a tirar por otro lado Yo creo que el personaje Y las batallas Pueden ir Perfectamente Sobre la Patrulla Galáctica Y Moro Moro es un personaje Que si te lees el manga Y te lees Todo eso Tiene mucha creatividad Y tiene mucho estilo Moro Tiene mucha personalidad Ese personaje Y es bastante complicado Yo creo que van a tirar por ahí Yo preferiría que tirasen por Moro Antes que Yamosi Pero bueno Hago este vídeo para dismentir No se ha filtrado nada No se ha enseñado nada Están hablando de Yamosi Pero Yamosi es eso Un concepto Que está en el aire Y habrá que esperar Yo creo que va a ser Moro Y con Moro Podríamos iniciar La nueva serie De Dragon Ball Super Decídmelo vosotros En los comentarios Y si queréis más vídeos de estos Darle al botón de like Activa la campanita Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos pues en el canal Aquí y si no en directo En el canal de Twitch Muchas gracias por estar aquí Por escucharme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!